hola amigos esta es la alondra o caucana esta planta se reproduce por semillas sus hojas son en forma de lanza sus flores en forma de campana tiene cinco pétalos su tierra debe estar bien drenada es una planta de semisombra no sol directo es una planta anual o sea se siembra y después que crece ya florece 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 cuando está muy grande hay que podarla porque si no llega un momento que se muere y vuelve a reproducirse es una planta ornamental sus tallos son delgados y a medida que van creciendo ellos cuelgan y por eso es recomendable utilizar una materia apropiada para colgarla se fertiliza una vez al mes y es una planta muy hermosa se reproduce ya les dije por semillas y las floración las hay en color púrpura azul y blanco una planta muy ornamental muy bonita a mí se me murió una el año pasado y la di por perdida por allí me salieron las dos maticas que les estoy mostrando y ya está floreciendo abundante de flor muchas gracias a las personas que me siguen que se han suscrito dios los bendiga haz que las plantas alegren su vida y nos vemos en el próximo vídeo chao